No, pues tengo la vibra. ¿Según quién, tu vieja? ¿Tu hermano no habla o qué? Me decía súper peligroso. Pero no es peligroso. Mover coca a través de la frontera. Río. Ahora que está todo el ejército en la ciudad. El ejército no nos busca a nosotros. Por eso Ramón es bien listo. Nos tiene a nosotros haciendo las entregas. Como movida. Oye tú, silencioso pero peligroso. ¿Sabes manejar? Yo sigo en las entregas. Esa carita de angelito nos puede estar dejando una buena lana.